Durante una entrevista ofrecida por Marcaclaro, el exportero Osvaldo Sánchez señaló que cuando fichó por Santos Laguna, indicó que lo hizo debido a que el club de Torreón necesitaba futbolistas de carácter y de personalidad como lo era él, para que pudiera levantar la situación que al parecer no tenían previo a su llegada. Llegué a Santos Laguna cuando se necesitaba gente de carácter y personalidad. Era un proyecto padrísimo pero que estaba prácticamente descendido y se convierte en mi nuevo equipo. Soy Chiva de corazón, pero empiezas a entrenar con Santos sufriendo y peleando por no descender y las cosas no se daban, empiezas a querer al equipo, es un equipo que marco mi vida deportiva de una manera diferente, aseguró Osvaldo Sánchez. Asimismo, el exportero confesó que él no decidió llegar al equipo de Torreón, pues nunca imaginó salir de Chivas por todo el amor que le tenía el rebaño sagrado. Pasé a Santos Laguna en una circunstancia que tampoco imaginé que fuera a pasar, nunca creí que saldría de Chivas porque estaba feliz y contento, y yo no decidí ir a Santos Laguna, lo decidieron algunos directivos y después me echaron la culpa de que yo me fui por dinero, y esa es una mentira total. Finalizó el exportero, Osvaldo Sánchez disputó 725 partidos de la Liga MX y ostenta tres títulos en primera división, uno con Chivas y dos con Santos Laguna.